Eh, aquí Tiger, ¿me reciben? La recibo, la recibo 10-4 Perfecto, necesito que me armen una perimétrica y cierren la calle del hospital, por favor 10-4 Eh, 10-4 Cachavión Perfecto, mantengan con postura y no hablen con ningún civil Cachavión 10-4, 10-4 Voy con ropa de SWAT o de ciudad, ¿no? No, de ciudad, tranquilo Cachavión Cachavión Me dijeron, me dijeron, me dijeron que era el único weón Y esta loca, ¿qué? Ten cuidado, su integridad es lo primero Cachavión 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 Al de adelante Me tocó el culo Cachavión 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 me estaba pidiendo como refuerzo, mantenante ahi yo me vine a preparar a la comisaria para ver el general se acaban de robar su patrulla no, donde va? donde fue? donde fue? voy en patrulla y yo justo para allá tranquilo, damele